Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano. H-I-M-S. Noventa y seis punto cinco. Ya son las doce cinco del mediodía. Hola, qué bueno que estás ahí. Buen provecho para ti que sales de almuerzo a esta hora ya de la oficina. Te enfrentas al tapón y nosotros nos acompañamos con toda la música que tenemos para ti. Wisin y Osuna, abren esta hora, no te muevas. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo noventa y seis. Ritmo noventa y seis. Bueno, mira, México ayuda a damnificados en Texas. Oigan bien quién, ¿eh? México. En cambio, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, está siendo fuertemente criticada por el calzado que utilizó la mañana de ayer martes durante su visita a Texas para solidarizarse con las víctimas del ciclón Harvey. Que no iba al tacón, ¿no? Antes muerta que sencilla, decían, ¿no? Ritmo noventa y seis. Recuerda no corro ya con la misma suela. Ritmo noventa y seis. Abraham Mateo, Farruko, Cristian Daniel. Se llama Loco Enamorado. Buen provecho para ti. Son las doce veintidós ya. Te acompañamos. Yo soy Iván Cate. Qué bueno que estás ahí compartiendo con nosotros, ¿eh? En tu radio, música buena. Ritmo noventa y seis. En vivo. Tocando lo mejor y la música de hoy. Iván Cate. Mira, para esta hora, para esta media hora, viene una canción junto a Maroon 5 de Kendrick Lamarck, el gran ganador de los MTV Video Music Awards. Viene por ahí, así que no te muevas. Síguenos en Instagram, me gusta Facebook. Ritmo noventa y seis. Noventa y seis punto cinco. Ritmo noventa y seis. Se anuncia que se forma tormenta tropical de nombre Irma y podría convertirse en huracán de camino al Caribe, ¿eh? Atención, vamos a dar seguimiento. Por otra parte, tengo boletas para el concierto de Arcángel mañana en el Hard Rock Life, así que pendiente que hoy quiero un ganador. Así que atención, ocho cero nueve cinco tres uno. Noventa y seis cincuenta. Doce cincuenta y seis, ritmo noventa y seis punto cinco. Te gusta la música de Arcángel, la maravilla. Bueno, mira, el Viena República Dominicana mañana va a ofrecer un concierto en el Hard Rock Life y yo tengo dos entradas para ti, ¿eh? ¿Quieres ir? Ocho cero nueve. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Ritmo te premia, te lleva a los grandes conciertos. Arcángel mañana. Dale. Así abrimos esta hora, como a ti te gusta, con la música que te pone a divertirte en el tapón. Por ejemplo, estamos hablando de Piso 21 con Maluma, Parruco y Bad Bunny también vienen por ahí, así que no te muevas, quédate. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo noventa y seis. El ritmo noventa y seis punto cinco. Ritmo noventa y seis. En el puente Juan Pablo Duarte, el tráfico está fluido, pero en sentido oeste-este hubo un accidente. Atención. En tu radio, música buena. Ritmo noventa y seis. Música de Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Una quince ya, Ritmo noventa y seis. Una dieciocho, y aquí está Ozuna, parte de su álbum Odisea. Rompiendo en todas las plataformas, en internet, en todas las radios del mundo. Se llama El Farsante, está ese ritmo, noventa y seis punto cinco. Quiz nos presenta sus nuevos y deliciosos combos tostaditos. Sándwich Honey Monster, papas y refrescos pequeños por solo doscientos cincuenta pesos o disfruta del sándwich por solo ciento cincuenta pesos. Aplican también el tradicional triple carne y clásico italiano. Oferta válida en todos los restaurantes o pídelo por delivery al ocho cero nueve nueve ocho siete 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 siete. Mmm, un cuiznos tostadito sabe rico. En vivo. Tocando, tocando, tocando lo mejor y la música de hoy. Y Van Cave. Gracias por tu sintonía, una treinta y siete. Ya muchos tapones en Santo Domingo. Tengo reporte, atención, de la bajada del elevado veintisiete de febrero en sentido este oeste. Está complicado ahora. Síguenos en Instagram, me gusta Facebook. Ritmo noventa y seis. Ritmo noventa y seis, una cincuenta y uno de la tarde. Súbeme la radio. Noventa y seis, un, dos, cinco. A ritmo de Juan Luis Guerra. Yo me despido, mañana nos encontramos otra vez. Ya viene Chris Alexander a las dos. Ritmo noventa y seis, tocando lo mejor de la música de hoy.